Les presentamos el paseo de los lomiteros. Estos muchachos usan su pañoleta para llamar la atención y esperar que los conductores despierten su hambre y se detengan para hacer su pedido. Muchos lo hacen y uno de ellos dijo que volvió después de mucho tiempo. Buen provecho, permiso. No podés venir en este momento. Bueno, estabas a punto de disfrutar de tu lomito. ¿Solés venir acá? Anteriormente, ahora después de la cuarentena, primera vez de vuelta. Al uno para, sí. Al uno para, quiere llevar para su familia. Y quiere comer acá. A veces en el auto se queda a comer, le cargamos salsa y le llevamos. Los puestos trabajan hasta cerca de la medianoche y utilizan todas las medidas sanitarias. Hasta un lavatorio de manos está disponible. Algunos deciden bajarse y hacer sus compras para luego retirarse. Una de las vendedoras dijo que las ventas cayeron en la cuarentena. Bajó en un promedio, muchísimo. Esto era un lugar lleno de vida, lleno de mucha gente. Y ahora está en un 40% tenemos ahora. Pese a esto, un delivery nos dijo que hace un interesante recorrido. ¿Mucho trabajo? Sí, mucho trabajo. ¿Mucho trabajo en casa? Eso, las seis. ¿Tienes millones de 900? A la... ¿Tú pedidos van por la zona Luc, Asunción o te va un poquito más? Sí, sí, por acá, cercano más, ¿no? También. Los trabajadores nocturnos esperan tener la venia para poder colocar mesas bien separadas y aplicar el protocolo como los restaurantes. Aguardarán que la fiscalía les dé el ok.